¡Hola lindos! Yo quiero unos dos, digo una panfura, tengo otra. No, lo que hay es eso, tú no vas a hacer panfura, otra venga ahora. Es cosa, esos mismos hamburgueses. Hamburgues, ve, cógelo. ¿Dónde está tu hermano? Mi amor, dámelo un beso y un abrazo, hay que estar en la barriga. Hay que estar en la barriga, míralo ahí, míralo ahí. Ahora mi mamá. ¡Habby birthday, Marla! ¡Hola! ¿Y la carne? ¿Dónde está el barriga? 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 No hay queso. Llego ahora el queso. Digo que llegó ahora. Todo está aquí. Ariel, dale un hello ahí a la gente. Happy birthday, Mariel. No hay todo. Ese es el final de eso y se acabó ya. Ya lo comieron. Nos vemos ya. Gracias.